a empezar a analizar un poquito lo que fue el debate de ayer. ¿Cuáles fueron las palabras más utilizadas en el debate de ayer? ¿Sí o no? Sí o no. ¿Sí o no? Sí o no. Bueno, bueno, no me vas a decir si tengo que decir sí o no. Yo creo que esa fue la palabra más usada. La palabra más usada y aparte la que va a quedar, ¿no? Va a quedar en la historia para las anécdotas cuando tengan que decirle a algún amigo, va a ser sí o no. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Los memes son mortales con el sí o no. Sí o no. Excelente. Batata o membrillo, ¿sí o no? Es que lo que pasa es que uno no esperaba eso en el debate. No esperaba realmente. En algún momento fue una interpelación. Técnicamente lo que hizo Massa, digamos, fue tener todo muy pensado de antes, ¿no? ¿A ver las palabras? A ver, Argentina. Argentina. Massa 53 veces nombró Argentina. Ah, pero le ganó, mire. Sí, pero digamos. Ah. Digamos que ganó. O sea. Igual no está Osea. ¿No es esto real? No está Osea ahí. Osea se cuenta como otra palabra. Se cuenta como una sola. O sea, digamos. O sea, digamos, batería de los huesos. Claro, Osea. O sea, tipo na. Tipo na. Sí. A ver, presidente la nombró 20 veces. Mirá. ¿Eh? Ah, mirá, acá la argentina la nombró Milay 25. La mitad. Claro, casi la mitad. A ver, gente. Dijo Sergio Massa 19 veces. Milay 17. Peleado ahí. Argentinos. Sí. 17 veces Sergio Massa. 15. Y 15. Y 15. Javier Milay. Javier Milay. Trabajo. Trabajo, dijo Sergio Massa 15 veces. 11. Con contra 11. Sistema. Sí. Sistema. Lo dijo 15 veces Sergio Massa. Y 16. Casi parejos ahí. Sí. En cuanto al sistema. La nómela es por uno. Trabajadores 13 veces, lo dijo Massa. Y trabajadores, por acá. No lo dijo. No está. No dijo trabajo. No dijo trabajo. Claro, no dijo trabajadores. Digamos. Es una palabra muy peronista. Digamos. O sea. Digamos. Justicia. Sí. 12 veces Sergio Massa. Y este... Javier Milay no la nombró. No, no dijo justicia. O la nombró menos de lo que se hubiera en la tabla, ¿no? Sí, algo habló de la justicia. Una vez. Pero la habrá nombrado eso tres veces. No, me parece que dijo sistema judicial. Igual no entra porque, digo, fíjate que la última tiene nueve. Digo, no habrá dicho cinco veces. O cuatro. No, además chicañó con el tema de la Corte Suprema y demás a Sergio Massa. Bueno, Sergio Massa habló de responsabilidad 11 veces. Javier Milay nada. No. De responsabilidad nada. ¿Verdad? De verdad 11 veces dijo Sergio Massa y Milay 10. Bueno. Un mundo. Al mundo. Cuando 10 veces lo dijo Sergio Massa y Mundo no está en la lista de Javier Milay. No. Se concentró en China y Brasil el tema del mundo. Sí. Lo que más habló, de lo que más hablaron por ahora ambos es de la Argentina, ¿no? Exactamente. Habló él. Y digamos. Bien. Y digamos. Programa, programa 10 veces Sergio Massa, programa de Javier Milay no aparece. Empresarios 10 veces lo dijo Sergio Massa. No, nueve veces. Nueve veces. Nueve veces. Y de empresarios nada, Javier Milay. Y AFJP 8 veces lo dijo Sergio Massa. Obviamente Javier Milay absolutamente nada. Que fue una de las preguntas del sí o no. No pusieron Google En. Sí o no. Faltó Google En, chicos. Y Google En funcionó. Y tres o cuatro veces se dijo. Muchas veces. Bueno, las búsquedas de Google se dispararon. Claro, anoche que en algunos grupos decían, ay, ¿cómo le va a decir lo de Google En? Es una tontería. La verdad que funcionó porque la gente fue a Google. Sí. Fue a Google y Google se veían las tendencias de Google Trends ayer que había explotado, digamos, lo que tenía que ver con las búsquedas que planteaba Sergio Massa. Que claramente fue mucho más preparado técnicamente. Arrancó el debate ganándole primero el tiempo. Que en estos casos es muy importante quedarse con la última palabra. Porque vos editás lo que sucedió. Bueno, Massa lo empezó a hacer perder el tiempo. Y era muy obvio. Entonces uno pensaba, ¿qué pasa con Milay que no se da cuenta de lo que está pasando? Claro, no, no. Yo lo miraba y decía... No especuló, Javier Milay. No estaba preparado. Con la estrategia que tenía así preparada Sergio Massa. Claro, se plantea como una cuestión, tal vez desde el lado de Milay lo plantean como una cuestión de que él no es la casta, él no se prepara. Pero la verdad que la gente está buscando un presidente. Sí. Digamos, es una persona que por lo menos... A ver, esperá. ...tenga un criterio. Bueno... Bueno... Bueno...